Postscriptum. Elementos para una crítica vulgar de las. Críticas puras. Quizá los lectores se hayan preguntado por qué, en un texto dedicado al gusto y al arte, jamás se ha recurrido a la tradición de la estética filosófica o literaria. Y habrán comprendido, sin duda, que se trata de un rechazo deliberado. No cabe la menor duda, en efecto, de que la estética culta, tanto la que se inscribe en las obras legítimas como la que se expresa en los escritos que tratan de explicitarla y formalizarla, se constituye fundamentalmente, más allá de las variantes, contra todo lo que ha podido ser adquirido mediante esta investigación, esto es, la indivisibilidad del gusto, la unidad de los gustos más puros y más depurados, más sublimes y más sublimados, y la de los gustos más impuros y más groseros, más ordinarios y más primitivos. Lo que inversamente significa que esta investigación exigía ante todo que se supiera renunciar, mediante una especie de amnesia deliberada, a todo el corpus de discursos cultivados sobre la cultura. Y, con ello, no sólo a los beneficios que proporciona la exhibición de los signos de reconocimiento, y que se recuerdan al menos por medio de los costes ocasionados por la sola omisión, sino también a los beneficios más íntimos de la delectación letrada, aquellos que evoca Prost cuando indica lo que le ha costado la visión lúcida de los placeres de la lectura, contra mis más caras impresiones estéticas es contra las que he querido luchar aquí, tratando de llevar hasta sus últimos y más crueles límites la sinceridad intelectual, 425. Y esto sin poder ocultarse que los placeres de la visión lúcida pueden representar la forma más pura y más refinada, aunque con frecuencia un poco melancólica, de la delectación. Y si es necesario autorizar el retorno de lo reprimido, una vez producida la verdad del gusto, contra la cual está construida, mediante una inmensa represión, toda la estética legítima. No es sólo para someter las verdades adquiridas a una última prueba, que no tienen nada de un enfrentamiento con las teorías rivales, sino que es también, y sobre todo, para evitar que, mediante un efecto muy corriente de desdoblamiento, la ausencia de confrontación directa no permita a los dos discursos coexistir pacíficamente en dos universos de pensamiento y discurso cuidadosamente separados. La repugnancia por lo fácil. El gusto, puro, y la estética, que constituye su teoría, encuentran su principio en el rechazo del gusto, impuro, y de la estesis, forma simple y primitiva del placer sensible reducido a un placer de los sentidos, como en lo que Kant denomina, el gusto de la lengua, del paladar y de la garganta. Abandono a la sensación inmediata que en otro orden distinto de la práctica toma la figura de la imprevisión. A riesgo de que parezca que se veneran los «efectos fáciles» que estigmatiza el «gusto puro», se podría demostrar que todo el lenguaje de la estética está contenido en un rechazo, por principio, de lo fácil, entendido en todos los sentidos que la ética y la estética burguesas dan a esa palabra, 426, que el «gusto puro», puramente negativo en su esencia, tiene como principio la repugnancia, que a menudo se denomina visceral, pone enfermo, hace vomitar, por todo lo que es, fácil, como se dice de una. Música o un efecto estilístico, pero también de una mujer o de sus costumbres. El rechazo de lo que es fácil en el sentido de simple, luego sin profundidad, y que cuesta poco, puesto que su desciframiento es cómodo y poco, costoso, culturalmente, conduce con naturalidad al rechazo de lo que es fácil en sentido ético o estético, de todo lo que ofrece unos placeres demasiado. Inmediatamente accesibles y, por ello, desacreditados como «infantiles» o «primitivos», por oposición a los placeres diferidos del arte legítimo. Se habla así de «efectos fáciles» para caracterizar, por ejemplo, la elegancia un poco llamativa de cierto estilo periodístico o el encantó un poco demasiado insistente y demasiado esperado de la música denominada. Ligera, palabra cuyas connotaciones cubren más o menos las de la palabra «fácil» o de determinadas ejecuciones de la música clásica, pudiendo un crítico, por ejemplo, denunciar la «vulgar sensualidad» o «el orientalismo de bazar» que hace de tal interpretación de la «danza». De los siete velos, de la Salomé de Richard Strauss, una música de café-concierto». Como expresan las palabras empleadas para denunciarlo, «fácil» o «ligero», por supuesto, pero también «frívolo», «fútil», «llamativo», «superficial», con gancho, que traduce el meretricios, más. Distinguido, del inglés, o, en el registro de las satisfacciones orales. Empalagoso, dulzón, al agua de rosas, nauseabundo, las obras, vulgares, no constituyen solamente una especie de insulto al refinamiento de los refinados, una manera de ofender al público, difícil, que no quiere que se le ofrezcan cosas, fáciles, gusta decir de los artistas, y en particular de los directores de orquesta, que se respetan y respetan a su público, suscitan el malestar y el asco por los métodos de seducción, ordinariamente denunciados como bajos, degradantes. Envilecedores, que emplean, dando al espectador la sensación de ser tratado como un cualquiera al que puede seducirse con unos encantos de pacotilla, invitándole a regresar hacia las formas más primitivas y más elementales del placer. Ya se trate de las satisfacciones pasivas del gusto infantil por los líquidos dulces y azucarados, que evócalo, empalagoso, o de las gratificaciones casi animales del deseo sexual, 427. Podría evocarse el prejuicio platónico incansablemente reafirmado, en favor, de los sentidos, nobles, la vista y el oído, o el privilegio que Kant otorga a la forma más pura, en detrimento del color y de su seducción casi carnal. Pero nos contentaremos con un texto completamente ejemplar en el que Schopenhauer, estableciendo entre lo bello y lo bonito, una oposición totalmente idéntica a la que establece Kant, en la crítica del juicio, entre el placer y el goce, lo bello y lo agradable, lo que gusta y lo que causa goce. Define lo bonito como lo que estimula la voluntad ofreciéndole directamente lo que la halaga, como lo que hace decaer al que contempla del estado de intuición pura que es necesario para la intuición de lo bello, lo que seduce infaliblemente la voluntad con la vista de los objetos que la deleitan de manera inmediata y, cosa significativa, reúne en la misma condena las dos formas de satisfacción, oral y sexual, contra las que intenta constituirse la satisfacción reconocida como propiamente estética. La forma inferior de lo bonito se encuentra, dice Schopenhauer, en los cuadros hogareños de los pintores holandeses, cuando tienen la extravagancia de representarnos unos comestibles, verdaderas engañifas que no pueden dejar de excitar el apetito. Con ello la voluntad se encuentra incluso estimulada y deja de existir la contemplación estética del objeto. Que se pinten unas. Frutas aún es soportable, con tal de que la fruta sólo aparezca allí. Como la continuación de la flor, como un producto de la naturaleza, bello por su color, bello por su forma, y de que no se vea uno forzado a pensar efectivamente en sus propiedades comestibles. Pero desgraciadamente, a menudo la búsqueda del parecido y de la ilusión se lleva hasta llegar a representar unos platos servidos y aderezados, tales como ostras, arenques, langostas, rebanadas de pan con mantequilla, cerveza, vinos y así sucesivamente. Esto es absolutamente inadmisible. En la pintura histórica y en la escultura, lo bonito se traduce en desnudeces en las que la actitud y la indumentaria, junto con la manera general en que están representadas, tienden a excitar la lubricidad de los espectadores. La contemplación estética cesa de inmediato. El trabajo del autor ha sido contrario a la finalidad del arte. 428. Como bien dice Schopenhauer, muy próximo en esto a Kant. 429. Y a todas las estéticas en las que se expresa, bajo una forma racionalizada, el etos de la fracción dominada de la clase. Dominante, lo bonito, que reduce, el puro sujeto conociente, liberado de la subjetividad y de sus deseos impuros, a un sujeto espontáneo, sometido a todas las necesidades, a todas las servidumbres, ejerce una verdadera violencia sobre el espectador. Indecente, exhibicionista, se introduce y se impone, arrastrando al cuerpo con su ritmo, que está en afinidad con los ritmos corporales, cautivando el espíritu con lo engañoso de sus intrigas, de sus expenses y de sus sorpresas, imponiéndole una participación real totalmente opuesta a la distanciación y al desinterés del gusto puro, y destinada por ello a parecer tan desplazada como Don Quijote cuando, arrebatado por el furor real ante un escándalo ficticio, rompe de un tajo las. Marionetas de Maese Pedro, 430. Nada enfrenta más radicalmente a los espectáculos populares, desde el teatro de marionetas al partido de fútbol, pasando por el cacho o el circo, o incluso el cine de barrio de antaño, con los espectáculos burgueses que la forma de participación del público, constante, manifiesta, gritos, pitidos, directa a veces, se baja al terreno de juego, en un caso, es en el otro discontinua, distante, altamente ritualizada, con los aplausos y hasta los gritos de entusiasmo obligados, al terminar, o incluso perfectamente silenciosa, como en los conciertos que tienen lugar en las iglesias. El jazz no empaña más que en apariencia esta oposición. Espectáculo burgués que imita el espectáculo popular, reduce los signos de participación, castañeteo de dedos o repiqueteo con los pies, al esbozo silencioso del gesto, al menos en el free jazz. El gusto de la reflexión y el gusto de los sentidos. Lo que el gusto puro rechaza es, por supuesto, la violencia a la que se somete el espectador popular. Piénsese en la descripción que hace adorno de las músicas populares y de sus efectos. Reivindica el respeto, la distancia, esa distancia que permite mantenerse a distancia. Espera de la obra de arte que, finalidad sin otro fin que ella misma, trate al espectador conforme al imperativo kantiano, es decir, como un fin y no como un medio. De esta forma, el principio del gusto puro no es otra cosa que un rechazo, 431, o, mejor, una repugnancia, repugnancia a unos objetos que imponen el goce, y repugnancia por el gusto grosero y vulgar que se complace en ese goce impuesto. Sólo una clase de fealdad no puede ser representada conforme a la naturaleza sin echar por tierra toda satisfacción estética, por lo tanto, toda belleza artística, y es, a saber, la que despierta asco, pues como en esa extraña sensación que descansa en una pura figuración fantástica el objeto es. Representado como si, por decirlo así, nos apremiara para gustarlo, oponiéndonos nosotros a ello con violencia, la representación del objeto por el arte no se distingue ya, en nuestra sensación de la naturaleza, de ese objeto mismo, y entonces no puede ya ser tenida por bella, p 218, 432. El asco o repugnancia es la experiencia paradójica del goce logrado por la violencia, del goce que causa horror. Ese horror, ignorado por aquellos que se abandonan a la sensación, resulta, fundamentalmente, de la abolición de la distancia, donde se afirma la libertad entre la representación y la cosa representada, en una palabra, de la alienación, de la pérdida del sujeto en el objeto, de la sumisión inmediata al presente inmediato que determina la violencia humillante de lo agradable. Así, por oposición a la inclinación suscitada por lo agradable, que, común a los animales y a los hombres, a diferencia de la belleza, p. 108, resulta apropiada para seducir a aquellos que buscan como. Fin sólo el goce, pp 105, 107, 108, e, inmediatamente deleita al gusto, mientras que, considerado imediatamente, es decir, por medio de la razón, disgusta, p 106, 433. El gusto puro, pp 129, 130, gusto de reflexión, p 113, que se opone al gusto de los sentidos, como, los encantos, a la forma, pp 125, 126, debe excluir el interés y no debe, estar preocupado en lo más mínimo de la existencia de la cosa, p 103, 434. El objeto que, se impone al goce, tanto en imagen como en la realidad, en carne y hueso, neutraliza tanto la resistencia ética como la neutralización estética, en suma, aniquila el poder distanciador de la representación, la libertad propiamente humana de dejar en suspenso la adhesión inmediata, animal, a lo sensible y de rechazar la sumisión al puro afecto, a la simple aistesis. Doble desafío a la libertad, a la humanidad, a la cultura, es antinaturaleza, la repugnancia, es, pues, la experiencia ambivalente de la horrible. Seducción de lo repugnante y del goce, que opera una especie de reducción universal a la animalidad, a la corporeidad, al vientre y al sexo, es decir, a lo que es común, luego vulgar, aboliendo toda diferencia entre los que resisten con todas sus fuerzas y los que se complacen en el placer, los que disfrutan con el goce, por la palabra común, no sólo en nuestra lengua, que aquí, realmente. Encierra una doble significación, sino también en varias otras, se entiende vulgare, lo que en todas partes se encuentra, y cuya posesión no constituye un mérito ni ventaja alguna, p. 198. La naturaleza entendida como sensibilidad iguala, pero por lo bajo, es ya la aborrecida nivelación de los heideggerianos. Aristóteles enseñaba que las cosas diferentes se diferencian en aquello por lo que se parecen, es decir, en un carácter común. La repugnancia descubre con horror la animalidad común sobre la cual y contra la cual se construye la distinción moral. Nosotros consideramos como groseros y poco nobles a quienes no tienen sentimiento alguno de la naturaleza bella, y se atienen a la comida o a la bebida en el goce de meras sensaciones de los sentidos, p. 208. Y en otro lugar, Kant denuncia, de manera completamente directa, el fundamento social de la oposición entre el gusto de reflexión y el gusto de los sentidos, el instinto, esa voz de Dios, a la que todos los animales obedecen, debía sólo en principio conducir a nuestra nueva criatura. Le permitía para su alimentación ciertas cosas, prohibiéndole algunas otras. Pero no es necesario admitir un instinto particular, desaparecido hoy en día, para ese uso. El sentido del olfato podría ser suficiente para ello por su parentesco con el órgano del gusto, así como por la bien conocida afinidad de este último con el aparato digestivo. El hombre tenía así, de alguna manera, el poder de presentir la inocuidad o la nocividad de los alimentos que consumía, del que todavía hoy día se ven algunos ejemplos. E incluso puede admitirse que ese sentido no era más agudo en la primera pareja de lo que lo es en la actualidad. Porque es un hecho bien conocido que existe una diferencia considerable, en la fuerza de las percepciones, entre los hombres que sólo se ocupan de sus sentidos y los que, ocupados además por sus pensamientos, están por ello apartados de sus sensaciones, E. Kant, conjectures, o P. Cid, P. 113. Se reconoce aquí el mecanismo ideológico que consiste en describir como momentos de una evolución, en este caso, el progreso de la naturaleza a la cultura, los términos de la oposición que se establece entre las clases sociales. Así, a pesar de que no cesa de negar al gusto todo lo que podría parecerse a una génesis empírica, psicológica y sobre todo social. Por ejemplo, P. 140. 167. Utilizando continuamente la separación mágica entre lo trascendental y lo empírico, 435. La teoría del gusto puro encuentra su fundamento, como testimonian la oposición que hace entre lo agradable, que, no cultiva, y sólo es un goce, P. 168. Y la cultura, 436. O también las alusiones al aprendizaje y a la educabilidad del gusto, 437. En la empiria de una relación social. La antítesis entre la cultura y el placer corporal, o, si se quiere, la naturaleza, se enraíza en la oposición entre la burguesía. Cultivada, 438. Y el pueblo, solar fantasmático de la naturaleza inculta, de la barbarie entregada al puro goce. El gusto es siempre bárbaro, mientras necesita la mezcla con encantos y emociones para la satisfacción y hasta hace de éstas la medida de su aplauso, P. 123. Si se va hasta las últimas consecuencias de una estética que, según la lógica del ensayo sobre las grandezas negativas, debe medir la virtud por la amplitud de los vicios dominados. Y el gusto puro por la intensidad de la pulsión negada y de la vulgaridad vencida, debe reconocerse el arte más consumado en las obras que llevan al grado más alto de tensión la antítesis de la barbarie civilizada, de la impulsión refrenada, de la grosería sublimada, así, actualmente, Mahler, que ha llevado más. Lejos que nadie el peligroso juego con la facilidad y con todas las formas de recuperación culta de las artes populares, o incluso de lo Ramplón, o, en otros tiempos, Beethoven, cuya reconocida grandeza se mide por la grandeza negativa de las violencias, de las exageraciones y de los excesos, celebrados frecuentemente por la geografía, que la ascesis artística, especie de trabajo de duelo, ha tenido que superar. De condición de la experiencia del placer puro, la inhibición del placer demasiado inmediatamente accesible puede incluso. Devenir fuente de placer en sí misma, conduciendo el refinamiento a cultivar por sí mismo el placer preliminar del que habla Freud, a diferir siempre más la resolución de la tensión, a aumentar, por ejemplo, la distancia entre el acorde disonante y su resolución completa o conforme. De suerte que la forma más pura del placer del esteta, la estesis depurada, sublimada, negada, podría consistir así, paradójicamente, en una ascesis, asquesis, una tensión entrenada y mantenida, que es lo contrario mismo de la estesis primaria y primitiva. Placer ascético, placer vano que encierra en sí mismo la renuncia al placer, placer depurado de placer, el placer puro está predispuesto para devenir un símbolo de excelencia moral, y la obra de arte una prueba de superioridad ética, una medida indiscutible de la capacidad de sublimación que define al hombre verdaderamente. Humano, 439, la apuesta del discurso estético y de la imposición de una definición de lo propiamente humano que apunta a realizar, no. Es otra cosa, en definitiva, que el monopolio de la humanidad, 440. Lo que corresponde atestiguar al arte es, por supuesto, la diferencia entre los hombres y los no hombres, imitación libre de la creación. Natural, de la natura naturans, y no de la natura naturata, mediante la cual el artista, y, por medio de él, el espectador, afirma. Su trascendencia con respecto a la naturaleza naturalizada, produciendo una naturaleza distinta, p. 217, sometida. Únicamente a las leyes de construcción del genio creador, pp. 213-214. La experiencia artística es lo que más se aproxima a la experiencia divina del intuitus originarios, percepción creadora que, sin reconocer más reglas u obligaciones que las suyas propias, p. 212, engendra libremente su propio objeto. El mundo que produce la creación artística no es sólo una naturaleza distinta, sino también una contranaturaleza, un mundo producido a la manera de la naturaleza, pero contra sus leyes ordinarias, las de la gravedad en la danza, las del deseo y del placer en la pintura o en la escultura, etc., mediante un acto de sublimación artística que está predispuesto para cumplir una función de legitimación social. La negación del goce inferior, grosero, vulgar, mercenario, venal, servil. En una palabra, natural, encierra la afirmación de la sublimidad de los que saben satisfacerse con placeres sublimados, refinados, distinguidos, desinteresados, gratuitos, libres. La oposición entre los gustos de naturaleza y los gustos de libertad introduce una relación, que es la del cuerpo y el alma, entre los que no son sino naturaleza y los que afirman en su capacidad de dominar su propia naturaleza biológica su legítima pretensión de dominar la naturaleza social. Y puede entenderse mejor que, como ha indicado Baftine a propósito de Ravel Eyes, la imaginación popular no pueda sino invertir la relación que se encuentra en la base de la sociodicea estética, respondiendo al partido de sublimación con un prejuicio de reducción o, si se quiere, de degradación, como sucede en el argot, la parodia, lo burlesco o la caricatura, invirtiendo todos los valores, en los que se reconoce y se afirma la sublimidad de los dominantes, con el recurso a la obscenidad o a la escatología, la imaginación popular niega sistemáticamente la diferencia, ridiculiza la distinción y, como en los juegos de carnaval, reduce los placeres distintivos del alma a las satisfacciones comunes del vientre y del sexo, 441. Una relación social negada. La teoría de la belleza como creación absoluta del artifex deus que permite a todo hombre, digno de ese nombre, imitar el acto divino de la creación, es sin duda la expresión, natural, de la ideología profesional de aquellos que gustan denominarse creadores, lo que explica que, lejos incluso de cualquier influencia directa, no haya cesado de ser reinventada por los artistas, desde Leonardo da Vinci, que hacía del artista el, dueño de todas las cosas, a Paul Klee, que intentaba crear. Como crea la naturaleza, 442. Y sin hablar de la evidente relación que la misma mantiene con la antítesis entre las dos formas de placer estético y, por esta mediación, con la oposición entre la, élite, de la cultura y las masas bárbaras. La oposición que Kant establece entre el, arte libre, que agrada por sí mismo, y cuyo producto es la libertad, puesto que agrada también por sí mismo y no ejerce ninguna violencia sobre el espectador. 443. Y. El arte mercenario, actividad sierva y servil que, sólo es atractiva. Por su efecto, verbigracia, la ganancia, puede ser impuesta por la fuerza, P-209, y cuyo producto se impone al espectador con toda la avasalladora violencia de su atractivo sensible, expresa de la manera más directa la representación que Kant se hace de la posición en la división del trabajo y, con mayor precisión, en la división del trabajo intelectual, de esos intelectuales, puros o autónomos, que son, si nos fiamos del conflicto de las facultades, los profesores de la facultad. De filosofía, de los que los escritores y los artistas representan, sin duda, el límite puro, 444. La crítica del juicio está menos alejada de lo que parece de la idea de una historia universal desde el punto de vista cosmopolita, en la que se ha visto, con justo motivo, la expresión de los intereses sublimados de la inteligencia burguesa, esa burguesía intelectual que, como dice bien Norbert Elías, obtiene su autojustificación en primer lugar de sus realizaciones intelectuales, científicas o artísticas, 445, ocupa una posición de inestabilidad, totalmente homóloga de la inteligencia actual, en el espacio social, elite a los ojos del pueblo, ocupa un rango inferior a los ojos de la aristocracia cortesana, 446. Muchas de las extravagancias del texto de Kant se aclaran desde el momento en que se percibe que el segundo término de la Oposición fundamental entre el placer y el goce se desdobla, encontrándose definida la pureza ética del placer cultural no sólo contra la barbarie del goce ciervo, sino también contra el goce heterónomo de la civilización. Nosotros estamos cultivados hasta el más alto grado en el campo del arte y de la ciencia. Estamos civilizados, hasta el punto de encontrarnos abrumados con ello, para todo aquello que tiene relación con la urbanidad y las conveniencias sociales de todo orden. Pero en cuanto a considerarnos como ya moralizados, hace falta mucho todavía. Porque la idea de moralidad pertenece aún a la cultura, por el contrario, la aplicación de esa idea, que conduce solamente a una apariencia de moralidad en el honor y la honorabilidad externa, constituye simplemente civilización, 447. Kant remite a las tinieblas de lo empírico, como ya se ha visto, el interés indirectamente unido con lo bello por la inclinación social que produce el proceso de civilización y esto, aunque esa inclinación refinada, por unos objetos que no dan. Ninguna satisfacción de goce esté tan próxima como es posible del placer puro. La negación de la naturaleza conduce tanto a la perversión de las inclinaciones superfluas, como a la pura moralidad del placer estético. Una propiedad de la razón consiste en crear artificialmente, con la ayuda de la imaginación, unos deseos, no sólo sin fundamentos establecidos sobre un instinto natural, sino incluso en oposición con éste. Esos deseos en el comienzo favorecen poco a poco la eclosión de todo un enjambre de inclinaciones superfluas, lo que es más, contraria a la naturaleza. Naturaleza, bajo la denominación de sensualidad, 448. Ambigüedad de la contranaturaleza, civilización, vituperada y cultura, aprobada. Kant no puede distinguir con claridad la diferencia entre el placer civilizado, heterónomo y externo, y el placer cultivado, que supone un largo esfuerzo de formación interna del pensamiento. 449, si no es sobre el terreno de la ética, es decir, de los determinantes. Externos y, patológicos, de un lado, puramente internos del otro. Del placer estético. Esta estética pura es, por supuesto, la racionalización de un etos, tan alejado de la concupiscencia como de la conspicuous consumption, el placer puro, es decir, totalmente depurado de todo interés sensible o sensual, al mismo tiempo que, perfectamente libre de todo interés social y mundano, se opone tanto al goce refinado y altruista del hombre de corte, 450, como al goce bruto y grosero del pueblo. Nada en el contenido de esta estética típicamente profesoral, 451, podría oponerse a que la misma vea reconocida su universalidad por sus únicos lectores ordinarios. Los profesores de filosofía, demasiado ocupados en perseguir el historicismo y el sociologismo para percibir la coincidencia histórica y social que, en este caso entre tantos otros, se encuentra en la base de su ilusión de universalidad, 452. Y el trabajo de formalización que es necesario para permitir a las pulsiones y a los intereses sociales expresarse, dentro de los límites de las censuras de una forma particular de decoro social, no puede sino contribuir a favorecer esa ilusión, haciendo así que un discurso que constituye el arte en prueba de la distinción ética y estética como diferencia social. Desconocida y reconocida pueda ser leído como una expresión universal de la universalidad del arte y de la experiencia estética. Totalmente histórico, como todo pensamiento filosófico digno de ese nombre, no existe otra filosofía que la perenne, perfectamente etnocéntrico, puesto que no se da otro datum que la experiencia vivida de un homoesteticus que no es otra cosa que el sujeto del discurso estético constituido en sujeto universal de la experiencia artística. El análisis kantiano del juicio de gusto encuentra su principio real en un conjunto de principios éticos que constituyen la universalización de las disposiciones asociadas con una condición particular. Pero es preciso guardarse de tratar como simple máscara formal todo lo que el discurso formal debe al esfuerzo por resolver los problemas suscitados por las divisiones teóricas y por las distinciones conceptuales elaboradas en las otras críticas y para expresar el pensamiento de Kant según los esquemas de pensamientos constitutivos de lo que se denomina el pensamiento. Kantiano, 453. Conociendo que el principio mismo de la eficacia simbólica del discurso filosófico reside en el juego de dos estructuras de discurso a las que el trabajo de formalización intenta integrar sin conseguirlo por completo, sería ingenuo reducir la verdad de ese doble discurso al discurso subterráneo en que se expresa la ideología kantiana de lo bello y que el análisis reconstruye al restablecer la trama de las notaciones perturbadas por las interferencias de las estructuras. Las categorías sociales del juicio estético no pueden funcionar, tanto en Kant como en sus lectores, si no es bajo forma de categorías altamente sublimadas, tales como las oposiciones entre belleza y atractivo, placer y goce, o cultura y civilización, especie de eufemismo que, fuera de cualquier intención consciente de disimulación, permite expresar y experimentar unas oposiciones sociales bajo una forma conforme con las normas de expresión de un campo específico. Lo oculto, es decir, la doble relación social, con la corte, sede de la civilización opuesta a la cultura, y con el pueblo, sede de la naturaleza y de la sensibilidad, está simultáneamente presente y ausente. Se presenta en el texto bajo especies tales que es posible, de toda buena fe, no verlo en ellas, y que la lectura ingenuamente reductora, que reconduciría a él. Texto de Kant a la relación social que allí se disimula y se transfigura. No sería menos falsa que la lectura ordinaria, que la reduciría a la verdad fenomenal en la que no se desvela más que velándose. Parerga y paralipomena No existe, sin lugar a dudas, manera más decisiva de poner de manifiesto los mecanismos sociales que conducen a la negación de los verdaderos principios del juicio de gusto, y a su renegación en todas las lecturas conformes, que la de verlos actuando en un comentario destinado, al menos en apariencia, a ponerlos de manifiesto. Esto es, en la lectura de la crítica del juicio que propone Jacques Derrida, 454, y que, aunque saque a la luz, al precio de una transgresión de las reglas más. Formales del comentario ortodoxo, algunos de los presupuestos ocultos de la filosofía kantiana del juicio de gusto permanece sometida a las censuras de la lectura pura. Derrida ve bien que lo que está en juego es la oposición entre el placer, legítimo, y el goce, o, aparte objecti, entre las artes agradables que seducen por el atractivo del contenido sensible, y las bellas artes, que ofrecen el placer sin goce, percibe también. Derrida, sin establecer explícitamente el nexo con la oposición precedente, la antítesis entre los gustos groseros de los que, en la mesa o al lado de la botella, se contentan con gozar de las simples sensaciones de los sentidos, entre la oralidad consumidora, como, gusto interesado, y el gusto puro, indica que la repugnancia es quizá el verdadero origen del gusto puro, porque, anula la distancia representativa, e, incitando irresistiblemente al consumo, aniquila la libertad que sé. Afirma en la supresión de la adhesión inmediata a lo sensible y en la neutralización del afecto, esto es, en el, desinterés, como falta de interés por la existencia o la no existencia de la cosa representada. Y es posible, sin duda, a pesar de que él evite hacerlo explícitamente, relacionar todas las oposiciones precedentes, que conciernan a la relación del consumidor con la obra de arte, y la última de las oposiciones señaladas, la que establece Kant, en el orden de la producción, entre. El arte libre, que hace actuar al libre arbitrio, y el arte. Mercenario, que cambia el valor de su trabajo contra un salario. Es evidente que una transcripción de este tipo, que condensa y comprime, estableciendo así unas relaciones excluidas del original que, al instituir un orden de razones, produce unos encadenamientos únicamente sugeridos y da, sobre todo, a cualquier expresión el aire de una demostración orientada por una apuesta de verdad, constituye una transformación o una deformación en sentido estricto. Resumir un discurso que, como atestigo a la atención concedida a la escritura y a la paginación, e. Ese producto de la intención de formalización, y que recusa de antemano como, sumario, y, reductor, cualquier compendio que intente separar el contenido de la forma, reducir el texto a su más simple expresión. Presentarlo con el más simple aparato, es, en efecto, negar la intención más fundamental de la obra y, por una especie de reducción trascendental que ninguna crítica ha pensado jamás. Operar, hacer la epoché de todo aquello por lo que el texto filosófico. Afirma su existencia como texto filosófico, es decir, de su desinterés, su libertad, y, con ello, de su altura, su distinción, su distancia con respecto a todos los discursos, vulgares. Pero el juego supremamente culto que juega Jack Derrida supone la lucidez en la adhesión al juego, se trata del placer. De pensar el placer puro, el ser placer del placer. Surgida del placer, fue por placer por lo que fue escrita la tercera crítica, por placer por lo que debe leerse. Placer un poco árido, sin concepto y sin goce, placer un poco estricto, pero ahí se aprende una vez más que no existe placer que no sea estricto. Si me dejara llevar por el placer, reconocería y desviaría al mismo tiempo una orden terminante. Yo la sigo, el enigma del placer pone el libro en movimiento. Yo la seduzco, al tratar a la tercera crítica como una obra de arte o un objeto bello, lo que simplemente no estaba destinada a ser. Yo hago como si la existencia del libro me fuera indiferente, lo que, nos explica Kant, se requiere para cualquier tipo de experiencia estética, y pudiera ser considerado con un imperturbable despego. 455. Derrida, de esta forma, nos dice la verdad de su texto y de su lectura. Caso particular de la experiencia del placer puro, como implicando la epoché de toda tesis de existencia o, más sencillamente, la indiferencia por la existencia del objeto considerado, pero en un texto que implica ese epoché y esa indiferencia. Ejemplar forma de negación. 1. C. Dice la verdad pero de forma tal que uno no. C. La dice, que define la verdad objetiva del texto filosófico en su uso social, que confiere al texto filosófico una aceptabilidad social a la medida de su irrealidad, de su gratuidad, de su soberana indiferencia. 456. Debido a que nunca se retira del juego filosófico, del que respeta las convenciones, incluso en las transgresiones rituales que sólo pueden escandalizar a los integristas, Derrida no puede decir de otra manera que no sea la filosófica la verdad del texto filosófico y de la lectura filosófica de los textos filosóficos, lo que, exceptuando el silencio de la ortodoxia, es la mejor manera de no decirla, y no puede poner de manifiesto la verdad de la filosofía kantiana del arte y, más generalmente, de la propia filosofía, que su propio discurso ha contribuido a producir. De igual modo que la retórica pictórica, que continúa imponiéndose a todo artista, produce un efecto inevitable de estetización. La manera filosófica de hablar de la filosofía desrealiza todo lo que de la filosofía puede ser dicho. Las discusiones radicales que anuncia la filosofía encuentran, en efecto, su límite en los intereses vinculados con la pertenencia al campo de producción filosófica, es decir, con la existencia misma de ese campo y con las correlativas censuras. A pesar de que sea el producto histórico del trabajo de sucesivos filósofos, que los han constituido como filosóficos, imponiéndolos al comentario, a la discusión, a la crítica, a la polémica, los problemas, las teorías, los temas o los conceptos depositados en escritos considerados en un momento dado como filosóficos, libros, artículos, temas de disertación, etcétera, que constituyen la filosofía objetivada se imponen como una especie de mundo autónomo a quienes pretenden entrar en filosofía y que deben no sólo conocerlos como elementos culturales, sino también reconocerlos como objetos de fe, prereflexiva, bajo pena de excluirse del campo filosófico. Todos los que hacen profesión del filosofar tienen un interés de vida o muerte Como filósofos, en la existencia de ese depósito de textos consagrados, cuyo dominio más o menos completo constituye lo esencial de su capital específico. Tampoco pueden nunca, bajo pena de poner en duda su propia existencia como filósofos y los poderes simbólicos que les asegura ese título, llevar hasta el fin las rupturas que implican una epoché práctica de la tesis de la existencia de la filosofía, es decir, una denuncia del contrato tácito que definen las condiciones de la pertenencia al campo, un repudio de la creencia fundamental en las convenciones del juego y en el valor de las apuestas, un rechazo a otorgar los indiscutibles. Signos del reconocimiento, referencias y reverencia, obsequium, respeto de las convenciones incluso hasta en la inconveniencia, en pocas palabras, de todo aquello por lo que se adquiere el reconocimiento de la pertenencia. 457. A falta de ser también rupturas sociales resignadas realmente a verse privadas de las gratificaciones. Asociadas a la pertenencia, las rupturas intelectuales más audaces. De la lectura pura contribuyen por lo menos a arrancar el depósito de textos consagrados al estado de letra muerta, de documentos de archivo, apenas buenos para la historia de las ideas o la sociología del conocimiento, y a perpetuar su existencia y sus poderes propiamente filosóficos, haciéndolos funcionar como emblema o como matriz de discurso que, cualquiera que sea su intención declarada, son también siempre estrategias simbólicas que toman de los textos consagrados lo esencial del poder que ejercen. Igual que el nihilismo religioso de determinadas herejías místicas. 458. El nihilismo filosófico puede encontrar así en los rituales de transgresión liberadora una última vía de salvación. Del mismo modo que, mediante un maravilloso giro dialéctico, los actos de irrisión y de sacralización que contra el arte ha multiplicado el arte moderno han repercutido siempre, como actos artísticos, en una mayor gloria del arte y del artista, la «desconstrucción filosófica de la filosofía» es, por supuesto, la única respuesta filosófica a la destrucción de la filosofía, cuando se desvanece la esperanza misma de una reconstrucción radical. La estrategia, muy común entre los artistas a partir de Duchamp, que consiste en tomar como objeto la propia tradición en que se participa y la actividad que se practica para convertirlas en una cuasi-objetivación, tiene como efecto el hacer del comentario, género típicamente escolar, tanto en sus condiciones de producción, los cursos, y muy especialmente los cursos de agregación, como en su misma naturaleza de obra esencialmente impersonal y en las disposiciones, dóciles y rigurosas aún. Tiempo, que exige una obra personal capaz de ser publicada en revistas de vanguardia, mediante otra transgresión, que escandaliza a los ortodoxos, de la frontera sagrada entre el campo universitario y el campo literario, es decir, entre lo serio y lo frívolo. Y esto al precio de una puesta en escena, particularmente visible en la doble sesión, que intenta atraer la mirada hacia el gesto filosófico, haciendo de la expresión misma de él. Discurso un acto, en el sentido que los pintores de vanguardia dan a esta palabra, y situando al mismo tiempo la persona del filósofo en el centro de la escena filosófica. La objetivación filosófica de la verdad del discurso filosófico encuentra sus límites en las condiciones objetivas de su propia existencia como actividad que pretende la legitimidad filosófica, es decir, en la existencia de un campo filosófico que exige el reconocimiento de los principios que están en la base misma de su existencia. Esta objetivación a medias permite situarse dentro y fuera al mismo tiempo, en el juego y fuera del juego, es decir, en los márgenes, en la frontera, en lugares que, como el cuadro, parergón, constituyen otros tantos límites, comienzo del fin, fin del comienzo, puntos desde donde se toma la distancia máxima con el interior sin caer en el exterior, en las tinieblas exteriores, es decir, en la vulgaridad de lo no filosófico, en la grosería del discurso, empírico, óntico, positivista, etc., y donde se pueden acumular los beneficios de la transgresión y los beneficios de la pertenencia, produciendo el discurso simultáneamente más próximo. A una ejemplar realización del discurso filosófico y a una explicitación de la verdad objetiva de este discurso. 459. Proposición a la lectura ortodoxa, que toma al pie de la letra la lógica patente del texto sagrado, el orden de las razones, que éste sitúa en primer lugar, el plan que anuncia y mediante el cual impone también su orden a su propio descifre. La lectura herética se toma unas libertades con las normas y las formas que los guardianes del texto sagrado imponen a toda lectura y que debe imponerse a toda lectura que se pretenda ortodoxa. Por un lado, el buen punto de vista, el que canta designado de antemano manifestando la arquitectónica y la lógica aparentes de su discurso, mediante todo un aparato de títulos y de subtítulos sabiamente articulados y una exhibición permanente de signos externos del rigor deductivo, fundando en sus escritos anteriores, mediante un bello efecto de autolegitimación circular, una problemática que es, en su mayor parte, producto artificial de las divisiones y de las oposiciones, entre el entendimiento y la razón, lo teórico y lo práctico, etc., producidas precisamente por esos escritos, y que debe, en lo sucesivo. Conocer y reconocer, después de Hegel y tantos otros, cualquiera que intente hacerse reconocer y conocer como filósofo. Por el otro, una mirada deliberadamente sesgada, descentrada, liberada si no subversiva, que ignora la marcha que debe seguir y rechaza el orden impuesto, se apega a los detalles ignorados por los comentaristas ordinarios, notas, ejemplos, paréntesis, y se encuentra así obligada, aunque sólo sea para justificar la libertad que se otorga, a denunciar la arbitrariedad de la lectura ortodoxa e incluso de la lógica patente del discurso analizado, a promover unas dificultades, 460, e incluso a sacar a la luz algunos de los lapsos sociales por medio de los cuales se revelan, a pesar de todo, el trabajo eufemístico y racionalizador, las intenciones negadas que escapan por definición al comentario ortodoxo. El placer de la lectura. A pesar de marcar una clara ruptura con el ritual ordinario de la lectura idólatra, esa lectura pura otorga a un no esencial, 461, a la obra filosófica, exigiendo ser tratada como ella trata a su objeto, es. Decir, como obra de arte, dándose como objetivo el objeto mismo de. La obra leída, es decir, el placer cultivado, cultivando el placer. Cultivado, exaltando artificialmente ese placer artificial con un último. Refinamiento de exquisito que, como tal, implica una lucidez sobre. Ese placer, ofrece ante todo una ejemplificación ejemplar de ese. Placer artístico. De ese placer de amor al arte del que, como de cualquier placer, no es tan fácil hablar. Placer puro, si se quiere, en el sentido de que es irreducible a la búsqueda de los beneficios de la distinción y de que se vive como simple placer de jugar, de jugar bien el juego cultural, de jugar con el arte de jugar, de cultivar ese placer que, cultiva, y de producir así, como una especie de fuego sin fin, el alimento siempre renovado del que se nutre. Alusiones sutiles, referencias diferentes o irreverentes, comparaciones esperadas o insólitas, etc. Podemos fiarnos de Prost, que no ha cesado de cultivar y analizar al mismo tiempo el placer cultivado, cuando, para intentar entender y hacer entender esa especie de placer idólatra que se siente al leer una página célebre, un pasaje de Stearns of Venice de Ruskin, tiene que evocar, además de las mismas propiedades de la obra, toda la red de referencias cruzadas. Que se teje alrededor de ella, referencia de la obra con las. Experiencias personales que ha acompañado, favorecido, o incluso producido en el lector. Referencia de la experiencia personal con las obras que soterradamente ha contaminado con sus connotaciones. Referencias, por último, de la experiencia de la obra con una experiencia anterior de la misma obra o con la experiencia de otras obras. Enriquecida cada una de ellas con todas las asociaciones y resonancias vinculadas a las mismas. Es en sí misma misteriosa, llena de imágenes al mismo tiempo. Bellas y religiosas, como esa misma iglesia de San Marcos, donde todas las figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento aparecen sobre el fondo de una especie de espléndida oscuridad y de cambiante resplandor. Me acuerdo haberla leído por primera vez en el mismo San Marcos, durante una hora de tormenta y oscuridad en la que los mosaicos sólo brillaban con su luz propia y material y con un oro interno, terrenal y antiguo, al que el sol veneciano, que inflama hasta los ángeles de los campaniles, no. Le añadía nada de sí mismo. La emoción que yo experimentaba leyendo esa página, entre todos los ángeles que se iluminaban con las tinieblas que los rodeaban, era muy grande y, sin embargo, quizá no era muy pura. Del mismo modo que la alegría de ver las bellas figuras misteriosas iba en aumento, pero se alteraba con el placer, de alguna manera erudito, que yo experimentaba al comprenderlos. Textos en caracteres bizantinos aparecidos al lado de sus frentes nimbadas. La belleza de las imágenes de Ruskin se avivaba y corrompía con el orgullo de remitirse al texto sagrado. Una especie de repliegue egoísta sobre sí mismo se hace inevitable en esas alegrías mezcladas con erudición y con arte en las que el placer estético puede devenir más agudo, pero no seguir tan puro. 462. El placer cultivado se alimenta de esas referencias cruzadas, que se refuerzan y legitiman mutuamente, produciendo de manera inseparable la fe en el valor de las obras, la idolatría, que se encuentra en el mismo principio del placer cultivado, y el inimitable encantó que objetivamente ejercen sobre todos los que, poseedores poseídos, pueden entrar en el juego. Incluso en su forma más pura, más libre en apariencia de todo interés mundano, ese juego es siempre un juego de sociedad, fundado, como también dice Prost, en una franmasonería de usos y en una herencia de tradiciones. La distinción verdadera, por lo demás, imagina que se dirige sólo a personas distinguidas que conocen los mismos usos y no explica. Un libro de Anatol Foyant supone una multitud de conocimientos eruditos, contiene perpetuas alusiones que el vulgo no percibe y que constituyen, al margen de sus otras bellezas, su incomparable nobleza. 463. Aquellos a quienes Prost denomina las personas de calidad de la inteligencia, saben marcar su distinción de la manera más perentoria al destinar a la élite, de los que saben descifrarlos los signos, tan discretos como irrefutables, de su pertenencia a la élite, como la altura de las referencias emblemáticas, que designan menos unas fuentes y unas autoridades que el muy selecto, muy exclusivo círculo de unos interlocutores reconocidos y de la discreción que saben poner en la afirmación de esa pertenencia. El interés, empírico, entra en la composición de los placeres más desinteresados del gusto puro, puesto que el principio del placer que proporcionan esos juegos, todo refinamiento, que se juegan entre. Refinados reside, en último análisis, en la negada experiencia de una relación social de pertenencia y de exclusión. El sentido de la distinción, disposición adquirida que funciona con la oscura necesidad del instinto, se afirma menos en los manifiestos y en las manifestaciones positivas de la certeza de sí que en las innumerables selecciones estilísticas o temáticas que, teniendo como principio la preocupación por marcar la diferencia, excluyen todas las formas, en un momento dado tenidas como inferiores de la actividad intelectual o artística, objetos vulgares, referencias indignas, modos de exposición lisa y llanamente didácticos, problemas ingenuos, esencialmente porque no tienen sus cartas de nobleza, es decir, su genealogía filosófica. O, triviales, dice Kant la verdad en la crítica del juicio, decir la verdad sobre lo que Kant dice es el fin de la lectura de la crítica, etc., posiciones estigmatizadas como empirismo o historicismo, sin duda porque amenazan la existencia misma de la actividad filosófica, etc. Puede verse que el sentido de la distinción filosófica no es sino una forma de esa repugnancia visceral por la vulgaridad que define él. Gusto puro como una relación social incorporada, convertida en naturaleza, y que no podría esperarse de una lectura filosóficamente distinguida de la crítica del juicio que desvele la relación social de distinción que se encuentra en la base de esta obra. Consideraba a justo título como el símbolo mismo de la distinción filosófica.